¡Suscríbete al canal! Tuberculosis, entre otras cosas. Vas a cuidar a mi hijo. Tienes que estar sana. Soy una persona sana, señora. No tienes que contestar a todo lo que yo digo. Trabajas de lunes a sábado, los domingos descansas. Tienes que regresar a servir la cena, temprano. También trata de que no se caigan las cosas. Esos ruidos no le gustan a la señora. Gracias. Hace bastante tiempo que las cosas están bien. Y eso está bien, porque una duerme con tranquilidad. ¡Qué bonito! Bueno, aquí se va a lucar, ¿no? Señor. Quería conocerte. Aquí estoy. Ya veo. Me llamo Leonora. Ya sé. Tengo mis apellidos. ¿Te gusta la casa, Leonora? Sí, señor. ¿Mi hijo? Sí, señor. ¿Y ya? Perdón, señor. No tienes nada más que decir. Me gusta el árbol de jardín. Mira. Era un toronjo. Sus ojos son sanos. ¿Para qué? Para la salud. Gracias. Sí. ¿Qué hacen? No, no, no. Pues ya casi acabamos. Sí. ¿De qué hablan? Aquí nada más. Por eso, esta Leonora que nos platicaba de sus ideas. Ah. ¿Ideas? Sí. ¿Puedo conocer estas ideas? Qué pena. Este dice que hay personas cálidas y personas frías. Sí. ¿Cálidas, frías? ¿Es verdad? ¿Entre ustedes se cuentan intimidades? ¿Hablan así de sus miedos, del futuro, de sus pesadillas? Yo tengo muchas ganas de subirme en avión. ¿Por qué? Es que vuelan. Vuelan es un decir. Sí, pero están arriba y se mueven rápido. Sí. Son máquinas. Ah, pero no son máquinas como las que conocemos. Son otro tipo de máquinas. Son del espacio. ¿De la señora? Ay, ¿verdad? Exactamente es lo que quería decir. No trincas miedo. No trincas miedo. Es mi casa. No trincas miedo. Así no lo tiramos. Te voy a soltar. Muy bien. ¡Muchara! Usted se acerca ¿Qué te pasó en la mano? Me caí de la bicicleta Dame la mano ¿Qué mano? Esa mano Nomás me la asimé por arribita No ¿Vuelves? ¿Limpia? Sí, soy limpia Usted respira muy rápido Muy fuerte Señor Siento algo diferente Puntitos en la piel Mi cara me quema Perdón, señor ¿Ven a ver? Cuando partí un huevo y salió negro en vez de amarillo Yo superado ¿Qué? Que algo iba a pasar ¿Verdad? Sí Y no me preguntas por qué ¿Por qué? Porque las cosas buenas no se habitan Pasan y ya Claro Pero las cosas malas Siempre tienen aviso Porque eso es algo de lo que uno tiene que estar acotelado Y por eso digo que tu piel Me está avisando de algo Y no debe ser bueno Nunca he probado bebidas Se llama whisky Sí El whisky es un vino muy caro porque es amarillo Es un vino caro porque siempre tienes que llevar a mí El whisky lo usan de allá De donde es el señor De Europa ¿Y qué hace? Sí ¿Qué hace? Sí ¿Qué hace? Las personas contentas ¿Prueba? ¿Entre tú y yo? ¿Entre nosotros? ¿O los vínculos? ¿Que deberían estar unidos? ¿Pero que nos separan irremediablemente por razones que yo no puedo entender? Sí ¿Sí que no? Es que es una metáfora Quiero decir Estoy hablando metafóricamente Hablo de lazos Eso Lazos que hay Entre dos o O debería haber O lo que sea Dame algo Quiero eso O no No sé qué quiero Sí Sí sé Quiero algo que se pueda morder De que no me deje morder Algo que se pueda romper Algo que se pueda destruir Quiero ver pedazos Restos Para que no me deje romper algo Con las manos Con los dientes Como sea Así 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 No No Más joístico tal Miren Electricidad Porque no creas que las mujeres se embarazan con los besos No Porque los besos no ven la boca Los niños nacen de abajo Sí Abajo Es donde pasa todo Abajo ¿Sí? ¿Aquí? Aquí Abajo Quiero pedirte una disculpa Te asusté ayer con mi Escena Me enojé Es que a veces pienso Siento Veo Sé cosas Sí Sí ¿Sí qué? Que sabemos cada quien lo suyo Señor Usted está muy cierta de mí ¿Sí? Siento Siento que puedo oír su mente Señor Usted me pisa mis pensamientos Señor Yo siento que usted me pisa mi sombra Perdón No sé lo que digo Señor ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Josefa ¿Tú hablaste completo alguna vez? Sí No Sí No señor No Leonora ¿Por qué bajas la mirada? ¿Yo? Veme Mírame a los ojos Sí Así Cuando yo te hablo Me ves a los ojos Porque somos personas No animales Pues sí No Pues no ¿Pero qué? Josefa Sí Tengo angustia Como que Siento miedo Sueño con cosas peligrosas Ay, ayúdenme ¿Qué te pasa a sus pies? ¡Se caen! No, 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 no ¿No hablas? Usted me dijo que es mejor no hablar No, 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 no Señor No, no tengas miedo A las mujeres nos pasan esas cosas todo el tiempo Es normal Sí El cuerpo que tenemos las mujeres es muy complicado Tenemos tantos secretos ahí guardados Sí Bueno, ¿qué? ¿Te crees, Josefa? ¿Qué? ¡Leonora! Señor ¿Por qué no estás aquí? Estaba ya Llevo un rato buscándote ¿Sabes verdad? ¡Leonora! ¡Leonora! ¿Me estás diciendo que fue el señor? ¡Una vez tan fuerte, Sofía! ¡Contesta! Sí Bruta 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 Cabeza Pura Puro instinto Mañana Mañana Me voy Así ¿Cómo no? Los hombres son bien especiales, Leonora No me eviste dejar que se metiera en ti Mira esto ¿Ves? ¿Ves bien? ¿Qué es? Un anillo Esto es un compromiso Y tú lo deshiciste ¿Por qué? ¿Por qué eres una fulana? ¿Dónde malditos demonios del infierno te fuiste a quedar acostada? ¿Debajo de mi marido? ¿Dónde? Es mejor que yo me voy Tú no te vas a ir de una parte En esta cárcel somos dos ¿Por qué? Ese hijo O hija O lo que sea que llevas en el vientre Es mío Es mío Vive dentro de mí Tus pensamientos Tus sentimientos Todo lo que es tuyo Me pertenece ¿Qué haces? Nada ¿Qué escondes en la mano? Nada Olivia, enséñame la mano Chocolates ¿No te dijo el dentista ¿No te dijo el dentista que tenías que dejar de comer dulces y chocolates? Ay, pero es poquito De poquito a poquito se hacen las caries Bueno ya, prometido No más chocolates ¿Dónde los sacaste? Por ahí ¿Dónde conseguiste los chocolates? Me los encontré ¿Dónde? En el cuarto de Leonora Olivia, no quiero que subas a ese cuarto A mí me gusta ¿Tú tienes tu propio cuándo? Sí Pero ella tiene una colección de escobitas miniatura Y tiene todos sus regalos bien ordenados ¿Qué regalos? Sí, los que le regalo Te doy una semana para que te vayas de mi casa ¿A dónde? Ya, hasta aquí llegamos ¿Pero por qué? Porque Olivia no es una bebé que necesita tu leche Ni una niña que necesita una nana Y yo no necesito una Silvienta incómoda Todo este mundo que tú inventaste Se termina Pero Mosca es mi hija Eso sí lo que tú no has entendido Que no es tuya Pero Mosca es mi hija Cuando la recibí en el hospital Te lo dije muy claro No es tuya Pero usted sabe que lo es A los necios Corpes Mira Mi mamá me llevó a comprarme mi primer corpino Es un sostén Pero le dicen corpino Porque según mi mamá Se escucha muy feo que una niña diga Sostén Ya te falta poco para hacer, señorita Sí Ay, qué bonita que eres, Mosca ¿Te escaparías? ¿A dónde? ¿Lejos? ¿Sola? ¿Conmigo? Sí Se me iré contigo Pero te estoy hablando en serio Pues yo te estoy contestando en serio Pero es un secreto Entre tú y yo Claro Si no nos haría escaparnos ¿Qué planes? A la cama ¿Cuándo? ¿No me pregunta qué planes? ¿Qué planes? ¿Quiere irse de la casa con la niña Mosca? No, 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 no Y yo quiero estar aquí también. ¡Que no te vas! ¡Que no te vas! ¡Que no te vas! ¡Que no te vas! Mis piernas tienen ganas de correr. Ay, no, yo no. A Josefa le da hipo, es que las cosas se van a poner color de hormigas. Pero la policía dijo mentiras. Sí. Leonora no es ladrona. No, pero eso lo sabemos nosotras. Falta que lo sepa la policía. Pero si a ella no le gustan los anillos, no pudo quitárselo a mi mamá. Pues no, la verdad no. Olivia, ve a tu cuarto y ahí me esperas. Tenemos que platicar. ¡No quiero! ¡Obedece! Bienvenida. Ven, siéntate. Mira. Bueno, entonces ya viste que es importante que te vayas. No es importante. ¿Ah, no? Es porque usted lo necesita. ¡Da igual! ¡Te vas! No puedes tener a mi hija. Es nuestra. Pero en esta vida hay reglas. Y es importante seguirlas. Usted no sigue ninguna regla. Usted rompe todas las reglas. Estás muy respondona. Me voy a ir a vivir a Inglaterra. A un internado. Él mismo donde está mi hermana. No. No te voy a ver en mucho tiempo. Pues no, pero... Igual cuando regrese, tú ya no eres una sirvienta. Ya eres... Otra cosa. Ajá. No. 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 No.